Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. A partir del 13 de octubre de 2016, la Dirección General de Investigaciones extiende su invitación a participar en la segunda convocatoria interna para la financiación de propuestas de investigación. Esta convocatoria está dirigida a todos los docentes investigadores que forman parte de los grupos de investigación, quienes se encuentren interesados en el desarrollo de proyectos a partir del segundo semestre del año 2016. Quienes deseen más información pueden consultar mediante el correo investigaciones.upb.edu.co o en la oficina de la Dirección General de Investigaciones K109. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El próximo 19 de octubre se elegirá del representante de los estudiantes al Consejo Directivo y Académico, representación que fue modificado mediante el estamento decente numeral 108, que lo modifica a representación directa. Bueno, para la representación de los estudiantes, precisamente este viernes 16 de octubre, es el proceso electoral. Por eso, mediante resolución electoral 109-15, se convocó a todos los representantes de las facultades para elegir, mediante una representación indirecta, al representante principal y representante suplente ante el Consejo Académico y Consejo Directivo. La elección del representante de los docentes a estos estamentos se realizará el próximo 26 de octubre. Bueno, el Consejo Directivo y el Consejo Académico son los máximos organismos de la Universidad. El Consejo Académico tiene representación, bueno, tanto el Consejo Directivo como el Consejo Académico tiene representación los estudiantes, los profesores y en el Consejo Académico, además de estos dos estamentos, también están los egresados. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. El 30 de octubre, la Universidad Pontificia Bolivariana, junto con el Departamento de Gestión Humana, Bienestar Universitario y el Departamento de Comunicaciones, estará realizando la celebración del Día del Niño con el fin de celebrar e integrar a toda la comunidad UPV. Bueno, como es habitual, todos los años se realiza la celebración del Día de los Niños. Este año se llevará a cabo el 30 de octubre y los Departamentos de Bienestar Universitario, Gestión Humana y Comunicaciones, pues hemos dispuesto algunas actividades para compartirlas ese día, tanto con los niños de los diferentes colaboradores de la universidad, así como niños invitados a través de la Vicerrectoría de Pastoral. En este día tendremos varias estaciones a través de las cuales los niños pueden interactuar y tenemos preparadas adicionalmente otras actividades. Esta actividad busca dar una sonrisa a los niños que hacen parte de la comunidad UPV, debido a que se busca el bienestar de todas las familias que trabajan en la universidad y ofrecerles un día de recreación. La invitación es para que todos nos integremos en esta actividad. Creo que para todos es importante que brindemos ese calor, esa bienvenida a los niños que vamos a tener ese día que por lo general son entre 400 y 500 niños y que todos vivamos realmente este día y le podamos ofrecer a los niños una tarde llena de alegría, llena de sorpresas y pues que todos colaboremos en esa medida en lograr ese objetivo del Día de las Niñas. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.